¡Wampunch! ¡Wampunch! O robarle su poder, ya que esa puede ser también una opción, ¿no crees? Y también, ¿cómo crees que reaccionarían nuestro héroe calvo y sus personas cercanas, como Genos, King, Bang, Fubuki y otros personajes que lo aprecian, ante tal manifestación de odio público? ¡Saludos, Pokedra! Y bueno, la verdad es que esta pregunta me parece extremadamente interesante, yo creo que sin duda alguna esto podría llegar a verse. Como lo mencionas, hay varias razones para que la gente se ponga en contra de Saitama. De hecho, ya vimos algunas escenas similares en el pasado, pero obviamente lo que tú mencionas sería un rechazo global en contra de Saitama, además también considerando que posiblemente Dios lo tenga en la mira y proponga sacrificar a Saitama por el bien de la humanidad. Creo que sin duda eso haría que la gran mayoría de personas se pusiera en su contra. Hablando en principio de aquellas personas que quieren y conocen a Saitama, probablemente estén en contra de que Saitama se rinda ante Dios, sabiendo que tal vez él es la única persona que puede detenerlo. Pero obviamente sería difícil cambiar la opinión popular, incluso tal vez podría ser un personaje como King el que podría revertir todo esto. Imagínense que mientras todos odian a Saitama, King al estilo de Mr. Satan da un discurso a la humanidad para que estos cambien de opinión, eso sería épico. Y bueno, por otro lado, hablando de la reacción de Saitama ante todo esto, de primera instancia como lo vimos en algún momento, él simplemente les diría que lo que hace es porque quiere, además de que no sería su culpa que un loco como Dios lo esté persiguiendo. Por lo que a mi parecer Saitama podría mantenerse en la misma, es decir, defender todo lo que ha hecho, además de decirle a la gente que si no le gusta lo que hace o como lo hace, mejor lo hagan ellos. Pero sin duda alguna, este podría ser uno de los momentos más tensos en One Punch Man. Sabemos que una de las maneras que tiene One para meter en problemas a Saitama no es tanto desde el nivel físico o de poder de sus adversarios, sino más bien desde el ámbito social. Desde el rechazo y poco reconocimiento que siempre le da Saitama. Y la verdad es que me encantaría que el hecho de revelar el máximo poder de Saitama y que realmente es el más fuerte del universo, le salga en contra porque el resto de las personas le tendrían miedo. Creo que sería un agregado muy interesante. Pero bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta que es de Elf Trivias y nos dice, pregunta. ¿Te gustaría que se diera en un futuro del manga de Versus una interacción entre su protagonista Halo y Saitama y que dicho encuentro le sirviera de motivación al joven héroe para tratar de salvar su propio mundo? Saludos Pokédra. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna sabemos que Saitama es una especie de mentor para múltiples personas, ya que a pesar de que muchos lo subestimen, él dice frases realmente épicas. Sobre todo la que más recuerdo es la que le dijo a Gafas para motivarlo y decirle que siga adelante. Así que se me haría un excelente agregado que en algún momento del manga de Versus, ya que ellos técnicamente pueden viajar entre mundos, de alguna manera se llegara a encontrar con Saitama. Y como lo mencionas, esta fue una especie de motivante para Halo, ya que Saitama podría explicarle que él comenzó siendo un humano ordinario. Pero a través de su esfuerzo pudo llegar a ser el más fuerte de su mundo, por lo que podría ser que estas palabras motiven a Halo a que él también intente ser más fuerte. Ya que algo que me llamó mucho la atención del manga de Versus, es que al contrario de otras obras de Wan, en este caso tenemos a un protagonista bastante débil. El cual no puede oponerse prácticamente a ningún villano al menos hasta este punto. Por lo que a mi parecer lo que Wan va a manejar es el crecimiento de poder poco a poco de este personaje. Algo que normalmente no nos había mostrado, pero que sencillamente será increíble. Sobre todo por cómo Wan maneja sus historias. Y bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta, que es de Elizabeth Midford de Phantom Hyde y nos dice... Pokedra, ¿crees que para cuando lleguemos al arco de Dios, la asociación de héroes siga existiendo como organización, teniendo en cuenta todos los problemas de corrupción y malos manejos que la aquejan actualmente en la historia? Saludos. Y bueno, la verdad es que no estoy muy seguro. Creo que sería bastante interesante que justamente cuando se desmantele tanto la asociación de héroes como los neohéroes, tal vez por algún conflicto entre ambas organizaciones, sea la aparición de Dios. Algo así como lo que ocurrió en Civil War. Es decir, después de que los vengadores se separan y se desorganizan, justamente en ese momento ataca Thanos. Por lo que creo que se me haría genial que cuando la organización de los héroes estuviera rota debido a la caída de estas organizaciones, Dios comenzara su ataque final. Y así los héroes se tendrían que ver obligados a unirse para enfrentar la amenaza. A pesar de que ya no pertenezcan a una organización y el trabajo no sea remunerado. Por lo que en ese momento sí podríamos ver a los verdaderos héroes uniéndose para enfrentar a la amenaza. Incluso en ese combate podríamos ver a algunos neohéroes unirse a la batalla. Creo que sería genial que a final de cuentas las organizaciones quedaran disueltas y simplemente los héroes puros, aquellos que tienen por hobby ser héroes, se unieran para combatir al final. Creo que ese sería el desenlace que me gustaría ver. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta de El Legado de Iron Man que nos dice. Pregunta, tomando en cuenta todos los cambios que han habido entre las historias del manga en relación a los sucesos del webcomic, ¿Crees que ahora que ha dado inicio formalmente el arco de los neohéroes en el manga, Murata efectúe algunos cambios sustanciales en su historia, como quizá cambiar las motivaciones de Suiryu para unirse a esta organización, la personalidad de Blue como héroe, traer nuevos personajes originales para este arco que no aparecieron en el webcomic, como lo hizo con los compañeros de Blast, entre otros sucesos? Y bueno, la verdad es que como la mayoría sabrán, a pesar de que el manga sigue la línea del webcomic, si ha habido cambios realmente sustanciales, y creo que poco a poco los iremos viendo en el manga. Siguiendo el caso de Suiryu, claramente aquí habrá grandes cambios, ya que en el webcomic Suiryu no fue presentado en el torneo de artes marciales, por lo que no conocía a Saitama hasta que se lo encuentra en el arco de los neohéroes, por lo que la relación de Suiryu y Saitama es completamente diferente en ambas versiones. La verdad es que creo que en el manga, Suiryu se va a unir a los neohéroes, por el hecho de querer seguir el camino de Saitama y convertirse en héroe. Además de que como sabemos, hasta el momento la propuesta de los neohéroes es mucho mejor que la que hacía la asociación. Por otro lado, también quiero ver ese encuentro con la hermana de Suiryu, Saitama, y el propio Suiryu, para ver cómo se manejan las cosas, y cómo Suiryu le dice a Saitama que estaría encantado de darle la mano de su hermana, creo que ese será uno de mis momentos favoritos. Pero bueno, por otro lado, hablando en el caso de Blue, como lo mencionas, hay varios cambios en cuanto a sus motivaciones que van a afectar a la historia, ya que en el webcomic Blue estaba muy molesto por la desaparición de Blast, diciendo que era un desobligado que no ayudaba en nada a los verdaderos problemas del mundo, debido a que nunca combatía las amenazas. Pero obviamente en el manga ya sabemos que la razón por la que Blast no vuelve es porque está enfrentando a Dios, y si presentan a Blue con esa misma crítica, probablemente se haga que odiemos muy rápido a ese personaje. Así que creo que un ángulo que se puede tomar desde el punto de vista de Blue, es que a Blast básicamente le valió su hijo y lo dejó abandonado por el bien del mundo. Obviamente para el mundo está bien, pero claramente su hijo podría sentir algo de rencor por haberlo dejado abandonado, y prácticamente nunca volver por él. Creo que Blue tendría bastante por explorar en ese aspecto. Pero bueno, me muero de ganas por ver la reaparición de Blue, y su nuevo diseño sobre todo, ya que Murata lo hace genial. Y bueno, por último, hablando de nuevos personajes que se pueden agregar, yo creo que siempre está la posibilidad. A pesar de que en el mismo webcomic se presentarán algunos, creo que conforme avance la historia, Murata y Wan podrían agregar otros. Aunque no sé con qué relevancia, pero pienso que será interesante verlo. Y bueno, ahora sí pasamos con la quinta pregunta, que es de Fenix, el guerrero inmortal, que nos dice, ¿Pokedrack crees que el personaje de McCoy llegue a realizar una acción relevante en los próximos arcos del manga de One Punch Man? Quizás traicionar a la asociación de héroes, ya sea con los neo-héroes, la organización de máquinas asesinas, la aldea ninja, o incluso llegue a hacer un trato con el mismo dios para obtener algún provecho, saludos. Y bueno, creo que todos se han dado cuenta que McCoy es la maldad encarnada. Bueno, más que nada es un empresario que siempre quiere más y quiere llegar a lo más alto de su organización. Y bueno, directamente ante esta pregunta, un spoiler que los que leen el webcomic ya sabemos, es que McCoy a final de cuentas se va a unir con los neo-héroes, teniendo un puesto claramente mucho más alto del que tenía en la asociación. Y básicamente él es parte importante de todas las ideas y modificaciones que se hizo a los neo-héroes para convencer a los héroes de unirse a ellos. Todas esas mejoras que se mencionan con respecto a los neo-héroes en parte son por McCoy. Pero precisamente la presencia de este personaje en los neo-héroes nos hace creer que tampoco es que esta organización sea completamente pura y diferente a las demás. Por lo que como mencioné a final de cuentas, la asociación de héroes y los neo-héroes es prácticamente lo mismo. Simplemente con un nombre diferente y nuevos líderes que quieren hacerse cargo. Por lo que como mencioné, tal vez a final de cuentas, ambas organizaciones sean destruidas. Pero bueno, ahora sí pasamos con la sexta pregunta que es de Sebas Obe y nos dice ¿Qué tal mi pregunta es? ¿Crees que en algún momento del manga veamos una escena donde Fubuki va con Saitama y de alguna manera le proponga ser su amigo? De esa manera serían amigos oficialmente y no solo conocidos. Eso me daría esperanza de que terminen siendo algo más. Saludos. Y bueno, a pesar de que podría decirte que no, la verdad es que yo vi que el hecho de que Saitama le diga conocida a Fubuki le afectó demasiado. Además de que como sabemos, para Fubuki, Saitama representa bastante admiración. Recordando que al final de este arco, Fubuki se determinó a aumentar de poder para llegar a la misma clase que Saitama, es decir, la clase A. Por lo que sin duda alguna, Saitama es muy importante para Fubuki y yo sí me atrevería a pensar que en algún momento Fubuki va a tratar de componer las cosas con él, preguntándole qué se requiere para que sean amigos. Sabemos que normalmente Saitama rechaza toda interacción con otras personas a menos de que le traigan comida. Creo que esa sería la clave para convencerlo. Aunque no sé si Fubuki sea tan astuta para optar por esa opción. Pero bueno, como mencioné en otras ocasiones, una de las ideas que se me ocurre es que Fubuki vaya a pedirle ayuda para enfrentar al grupo Tsukuyomi cuando se dé ese arco, que la verdad creo que será interesante y creo que justamente ahí podremos ver más relación entre Saitama y Fubuki. Pero bueno, pasamos ahora con la séptima pregunta, que es del máster de la alquimia y nos dice, ¿Pokedrack crees que en algún momento de la historia del manga Fubuki revelará a los ejecutivos de la asociación de héroes que Saitama fue el verdadero culpable de todos esos fallos y destrozos provocados a su sistema de seguridad? O que incluso revele al público general lo poderoso que es para así desprestigiarlo ante la gente, mostrándolo como una amenaza latente para que así le tengan miedo de su poder, incluso entre los ejecutivos de la asociación de héroes, en especial los corruptos que lo verán como alguien sumamente peligroso que no pueden controlar. Saludos. Y bueno, nuevamente aquí hablamos del conflicto que se podría generar tras la revelación del poder de Saitama y honestamente el hecho de que Bofoi sea el encargado de revelar todo esto sería lo mejor, ya que él tiene incluso pruebas de todo lo que ha hecho Saitama y de su poder, además de que si se revelan estos videos, también Tatsumaki podría salir implicada. Creo que este sería un escenario realmente brutal. Como sabemos, actualmente Bofoi ya tiene en la mira a Saitama y si se percata de que este es un héroe extremadamente poderoso, tal vez con su inteligencia determine que enfrentarlo con fuerza física será prácticamente imposible. Pero el hecho de poner a todos en su contra revelando su poder y mostrándolo como una amenaza para la sociedad, eso tal vez podría ser la clave para derrotar a Saitama. Obviamente sí se me haría lógico que este plan surgiera por parte de Bofoi, ya que a pesar de que tiene toda esta información, no la hizo pública rápidamente, por lo que creo que va a medir sus pasos y en algún momento muy calculado podría revelar todo esto. La verdad es que sin duda esto sería uno de los ataques más fuertes hacia Saitama y me encantaría ver como algunos héroes se volcan completamente de su lado, siendo como ya vimos tal vez el caso de Tatsumaki entre otros. La verdad es que este conflicto generado a partir de Saitama me parecería realmente bestial. Y Bofoi como provocador de todo, creo que podría ser la clave. Incluso algunos que lo conectaban con Dios, tal vez también podríamos ver a Bofoi como una especie de avatar de Dios, siendo impulsado por este para acabar con la reputación de Saitama. Creo que sería un detalle muy interesante. Y bueno, ahora pasamos con la octava pregunta que es de GreenXZ y nos dice, pregunta para Pokédrak, ¿Cómo piensas que se desarrollará la historia de la aldea ninja en el manga? ¿Piensas que conoceremos más sobre el pasado del líder de la aldea ninja? Y bueno, la verdad es que de los arcos que siguen próximos en el webcomic, este precisamente es el que creo que va a cambiar mucho más, ya que a mi parecer se desperdiciaron grandes cosas que pudimos haber visto, sobre todo en el hecho del líder de la aldea ninja, ya que desde el manga supimos que al parecer este fue un antiguo amigo de Blast, por lo que desde ese punto la historia del líder de la aldea ninja se va a desarrollar mucho más, además de que parece ser que tiene cierta conexión con Dios. A mi siempre me pareció que este personaje pudo llegar a haber sido un enemigo realmente sorprendente, prácticamente al nivel de Garou, ya que se pudo llegar a mostrar como una especie de avatar de Dios, además de que Blast y su equipo podría haberse relacionado con todo esto. La verdad es que tengo mucha fe en este arco, y creo que Murata y Wan lo van a cambiar en varios aspectos, cosas como la importancia de Flash y Flash y Sonic se van a mantener, pero creo que sobre todo el trasfondo del líder de la aldea ninja, alguna de sus peleas podrían ser mejoradas, incluso tal vez ahora si veamos a Sonic y Flash y Flash contra este terrible enemigo, mientras que también si bien nos va, podríamos llegar a ver la batalla de Saitama contra este, ya que como saben en el webcomic simplemente Saitama lo derrotó sin mucho problema, pero sería genial que las cosas se cambien un poco en el manga, ya veremos cuál es la decisión de Murata y Wan. Y bueno precisamente conectado con esto, ahora nos pregunta, Dave Montenegro, ¿qué nivel de poder crees que alcance el portador de las dos espadas legendarias al fusionarlas y obviamente dominarlas como un maestro? De hecho personalmente me gustaría mucho que el líder de la aldea ninja llegara a obtener estas dos espadas, ya que creo que el nivel de poder al portarlas sería realmente tremendo, como vimos Atomic Samurai incrementó realmente su nivel al sujetar la espada, aunque no pudo contenerla por mucho tiempo, pero supongo que alguien como el líder de la aldea ninja si podría lograrlo, y al menos a mi parecer tomando en cuenta el nivel que alcanzó Atomic Samurai, superando un poco a Golden Sperm, ya con las dos espadas y un control total, yo creo que el líder de la aldea ninja si podría acercarse al nivel base de Saitama, es decir aquel que vimos pelear contra Garou Cósmico en un principio, antes de comenzar a evolucionar, sumándole que de igual forma el líder de la aldea también sea un avatar de dios, pero bueno no sé cómo se llegue a desarrollar, pero yo tengo mucha fe en el líder de la aldea ninja. Y bueno ahora sí por último, Heison Lozano nos dice, ¿En qué momento de la historia de One Punch Man crees que podría ubicarse el torneo que le pidió que le organizara Garou a Bank, con aquellos héroes con los que había enfrentado durante la etapa de cazador de héroes? Y bueno creo que algunas personas se quedaron con esta idea después de que Garou lo mencionara, pero obviamente este torneo es bastante complicado, sobre todo después de lo que está ocurriendo actualmente en el manga, aunque eso sí también no lo descarto ya que creo que un torneo de los héroes clase S podría ser buena publicidad para la asociación de héroes, ya que este torneo podría ser una especie de mega evento para llamar la atención, además de que también ayudaría a mostrar el increíble poder de los héroes clase S, y de igual manera podría servir a manera de presentación de Garou como uno de los nuevos héroes de la clase S. Creo que este tipo de combates de exhibición podría ser bastante interesante, sobre todo a medida de publicidad y también para calmar un poco a las personas, la verdad es que a pesar de que suena descabellado creo que podría justificarse de cierta manera, pero la verdad es que las cosas no son tan simples, de cualquier manera si se fuera a introducir yo lo haría lo más rápido posible, antes de que los neo-héroes sean completamente confirmados en el manga, pero no sé si se podría llegar a dar. Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Xoto, Junito Furcal, Dante Contreras, Zahabra Maldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Aquí quiero ser un sancho!